Dejó apeado el equipo de Iván Ania de la Copa de Su Majestad del Rey No solamente por los 90 minutos, sino por el viaje Como decíamos anteriormente, puede también incidir en el partido de hoy Seguro que, bueno, Iván Ania ya ha limpiado un poquitín el mal recuerdo de ese partido en Toledo Y hoy es empezar de cero otra vez Vamos con esas alineaciones, la que va a presentar el caudal deportivo con Busman en portería Con Pelayo, Cristian, Super y Colo, como decíamos, defensa inédita En el lateral derecho va a estar Pelayo Castañón En el doble pivote, David González junto a Óscar Pérez En las bandas, Jaime y Javi Sánchez En la media punta como engancha en Unziata Y arriba para el gol, la otra gran novedad, Braulio Sí, ya debutó, debutó con gol Esperemos que siga en racha y que, bueno, demuestre la calidad que atesora Y por parte del conjunto gallego que va a jugar con cinco hombres en defensa Como es Manda, en Antonio Franno y Pablo en la línea defensiva Tres centrales, pueden jugar Baleato y Fran Núñez en las bandas Con Pablo Antas, Amaro y Keiko en el centro del campo Arriba para el gol, dos futbolistas Isi y Arcaiz con esos dos dorsales que no costumbran a utilizar los delanteros Sí, nos sorprendía viendo un poco las alineaciones Pues el número dos, Isi, el número, perdón, es Arcaiz Y tres, Isi, son los dos jugadores de arriba Y están saltando ya los protagonistas del partido Con el trío arbitral a la cabeza El colegiado Cantabro Pardeiro Puente Que va a dirigir el partido Los aplausos del respetable en este estadio Hermanos, Antuña y ahí vemos a los 22 protagonistas Que van a saltar de inicio Para intentar llevarse los tres puntos necesarios Sin duda para el caudal deportivo Que como decíamos, tiene ocho puntos Decimocuartos, está jugando el grueso de la jornada en esta tarde También vamos a estar muy pendientes del resto de resultados La afición que aplaude también le devuelven los aplausos los futbolistas En este caso, el saludo protocolario de ambos equipos Con el trío arbitral y como decíamos, partido fundamental De cara también al futuro a largo plazo Porque son dos rivales directos Y ya empiezan a jugarse ya ciertas cosas Sí, efectivamente, son dos equipos que van a Los objetivos que tienen son salvar la categoría Y son, bueno, pues potenciales muy parejos Y aquí, bueno, pues hoy en casa Lo llevamos comentando muchos partidos Y Banania quiere hacerse fuerte en Mieres Y hoy sobremanera con un rival totalmente directo El sorteo de capitanes Ahí vemos precisamente al dorsal número 10, Javi Sánchez También dorsal número 10, Pablo Antas Por parte del conjunto del Somozas Por el cuadro que entrena Stili Que como decíamos anteriormente Solo ha cosechado una victoria en lo que llevamos de temporada La conseguida en la jornada 2 ante el Tudelano Desde entonces, seis partidos sin conocer La victoria, ese empate ante la Ponferradina Y las derrotas ante la Cultural, el Izarra, el Boiro Y el último empate ante la Arandina en casa por 0-0 Sin duda, lo decías antes, Cobles El gran handicap de este equipo Son los goles a favor Tan solo cuatro Poco bagaje Poco bagaje Y además, pues también el entrenador se quejaba De que son muy vulnerables a la hora de defender Encajan muchos goles Son 10 goles Como también te puedo decir que nosotros pecamos de lo mismo Tenemos 13 en contra Y eso, pues al final marca los partidos Aquí hay mucha igualdad El 0-0, 1-0, 2-0 No hay diferencias Y sí hay diferencias cuando tienes la portería 0 El tercer equipo que más encaja al caudal deportivo Solo en este caso Burgos y la Arandina Comienza el partido La primera posesión va a ser para el caudal deportivo La apertura a la banda izquierda Intentaba llegar ese esférico para Javi Sánchez Metió la cabeza El dorsal número 2 Arcaids Finalmente se va a sentar en esa banda derecha En la defensa gallega Vuelve a jugar El conjunto gallego lo intentaba en primera distancia Recupera a Anunciata Dejando atrás para Óscar Pérez Intentaba meter la pierna Tiene que salir al cruce El defensa central del caudal La apertura a la banda izquierda para Javi Sánchez Pide el apoyo de uno Encuentra, o al menos lo intentaba Braulio Que recupera el canario Pero había hecho falta Javi Sánchez Le pedía un poco más de movilidad La primera acción del partido para el caudal deportivo Hoy vemos la acción repetida La duda de Javi Que pedía un desmarc Que le estaba hablando con Braulio Pero bueno Vamos a ver si en estos primeros minutos Nos asentamos Equipo, como decíamos Con muchas novedades Y es importante Bueno, pues empezar A asentarnos bien A asentar las bases De lo que queremos para el partido de hoy Lo que está claro es que el Somozas Va a comenzar ese partido Como decíamos Con ese sistema táctico De tres centrales Jugando con dos carrileros Muy bien abiertos Y acumulando mucha gente En el centro del campo Recupera el caudal Por la banda izquierda Era el capi Javi Sánchez Intentando meter el balón para Braulio Recupera el Somozas Atención ese balón A la espalda de Cristian Llega mansamente A las manos de Busman El cancerbero Del conjunto caudalista Que vuelve a recuperar la titularidad Después del partido de sanción Que cumplió la jornada pasada Después de que en Copa del Rey Fue a Chechu El portero titular Vuelve a jugar Cristian Hoy como central Una prueba también Para ver la polivalencia De los futbolistas Aunque no es la primera vez Que juega Cristian como central Ya ha actuado alguna que otra vez Con Iván Gania en esa posición Hombre El único problema Que podemos encontrar Teniendo a Cristian En el centro de la defensa Es los centímetros Ahí perdemos mucha altura Saavedra es un hombre muy corpulento Cristian no es así Pero bueno Lo puede suplir Por la rapidez Y la velocidad que tiene Ojo a ese balón En profundidad Para la carrera de Castañón Demasiado largo Lo ha intentado ahí El hoy lateral Derecho titular Del conjunto caudalista El futbolista Mierense Que no ha podido evitar Que el balón saliera Por línea de fondo Será saque de puerta Para el conjunto gallego La presión adelantada Del caudal Que no quiere que El conjunto de Stili Saque en corto Ahí está preparado Vandaluniz El portero vizcaíno Del conjunto gallego El balón arriba Al cielo de Mieres Intentaba ahí Contratar el esférico El centro del campo del caudal Vuelve a recuperar En el centro del campo Amaro Apertura a la banda izquierda Por ahí entra Precisamente Pablo Antas Intentaba Llegar a ese esférico Se pierde por línea de banda Se da posesión Para el conjunto asturiano De Iván Ania De momento Primeros compases Tanteándose uno y otro equipo Sí Estamos viendo Mucha precaución Por ambos equipos No se está arriesgando nada En estos primeros tres minutos Se está jugando Muy directo Ojo ese balón Precisamente El fútbol directo Intentaba llegar a la espalda de Colo Recupera ahí El hoy improvisado Lateral izquierdo Ojo ese balón De Fran Núñez El balón al segundo palo Intenta rematar El dorso el número 7 Ahí se complicó la vida Tiene que retrasar el esférico De nuevo atrás Para Baleato El balón al punto de penalti Algunos futbolistas Tenían posible mano Ojo a la apertura De la banda derecha Para Arcae Puede marcar Para Arcae Mano Mano impresionante De Guzman Que paradón Acaba de hacer El cancerbero vienense Fantástica también La acción Del cuadro Somozano Marcando la jugada De la jugada de estrategia Los movimientos En el interior del área Pequeña El balón al primer palo Saca de cabeza Precisamente Javi Sánchez El esférico que le va a caer A la defensa Somofana Intentaba meter el balón A la frontal del área Intentaba efectivamente Baleato Peinar ese balón Pero saca la defensa Del caudal Vuelve a recuperar En línea defensiva Es Fran No Jugando en el centro del campo La presión Precisamente de Anunciata Tiene que Abrir a la banda izquierda Para Fran Núñez De nuevo para Fran No De nuevo Fran Núñez De lateral Tocando para el central No se complica la vida En este caso Pablo Arriba el esférico Para la internada de Keco La presión Intentaba salir Castañón Recupera el Somozas Ojo ese balón Filtrado a la espalda De la defensa del caudal Llega de nuevo Arcae Que está haciendo mucho daño A la banda derecha del Somozas Bien ahora Javi Sánchez Bien Javi Sánchez Cerrando Otro error más Están buscando ahí Las internadas de Arcae Un hombre netamente ofensivo Como decíamos Anteriormente En los últimos partidos Estaba jugando Mucho más adelantado Vuelve a jugar Arcae Banda derecha Intentando meter el balón Vuelve a recuperar Colo Asaca con la pierna izquierda Para la lucha de Braulio Se lleva al esférico La defensa del conjunto Somozano Ahí está precisamente Pablo Tocando en el centro del campo Para Pablo Antas Arcae Entre líneas para Isi Ahí está metiendo el balón Para Fran Núñez La carrera del dorsal número 11 Ha salido Ha salido Ese esférico por línea de banda Estaba muy cerca De la fuera de juego Sí, marca fuera de juego El fuera de juego Del dorsal número 11 De Fran Núñez Ha costado En esta banda diestra Está intentando Hacer mucho daño En este costado Del conjunto gallego Sí, están aprovechando Bien lo dices El número 2 Está entrando por banda Y haciendo muchísimo daño Está jugando con una defensa De 5 hombres Con 2 hombres en el centro del campo El Somozas Y dejando a 3 hombres descolgados A Fran Núñez por la derecha A Keiko por la izquierda Y arriba para el gol Amaro Juega Musman Ahí está el cáncer vero Del cuadro mierense Tocando para Castañón Controla bien Pelayo Jugando en el centro del campo Para Óscar Pérez La presión de Amaro Tiene que retrasar el esférico Óscar Pérez Tocando para Cristian Cristian para Super Levanta la cabeza el sevillano No encuentra ningún compañero Ahora sí lo hace en colo El lateral izquierdo Se mueve Javi Sánchez También se mueve David González Estoy cubriendo la baja de Richard Juega el capitán Ya en territorio del Somozas Tiene que retrasar el ritmo esférico O José Balón que queda perdido Atención a la internada de Amaro Muy atento Musman No se complica la vida el cáncer Vero Porque era una jugada netamente peligrosa Sí, una pérdida de Javi Sánchez Un error En el pase Deja Franco al centrocapista del Somozas Juega de nuevo el Somozas La apertura a la banda izquierda Por ahí entra la carrera del Somozas Malo el control se pierde por línea de banda Será posición para el caudal Entraba por ese costado izquierdo Y sí Otro futbolista con mucho potencial ofensivo Sí, porque además estamos viendo eso Que ahora mismo los dos futbolistas más incisivos Están siendo los dos carrileros Como vemos Hace tiempo que no veíamos un equipo jugar con Con dos carrileros, tres centrales Pero bueno La verdad que nos está sorprendiendo Juega de nuevo el caudal Apertura a la banda derecha para Colo David González Levanta la cabeza del dorsal número 8 Retrasando el esférico Para Cristian Aún más a la apertura a la banda derecha Para Castañón Tocándose de primeras con Jaime Recupera de nuevo Pelayo Castañón Encerrado tras el conjunto gallego Que bueno el pase entre líneas para Anunciata El fuera de juego señalado por la asistente Volado Palencia Y el fuera de juego Que va a permitir la posición para el cuadro de Sonozas Ahí vemos la acción repetida Como se mete Anunciata En la espalda de la defensa del conjunto Entrenado por Stili Y el fuera de juego señalado por el colegiado cántabro Pardero Puente Camino ya del minuto 9 de esta primera mitad De momento Una gran ocasión para el Somozas Desbaratada por una intervención majestuosa El canserbero alemán Del caudal Busman Ahí tiene que salir al cruce Cristian No se complica la vida El hoy central titular Del conjunto caudalista Y se da saque de banda para el Somozas Por la parte izquierda Ahí está precisamente Isi Isi intentaba contactar con Keiko En la parte izquierda No se la va a mostrar No se la va a mostrar a ese futbolista La falta era más que clara sobre Jaime Cortaba el contraataque Pero el colegiado cántabro De momento No muestra esa cartulina amarilla Juega super Tocando para Cristian Encerradito Todo el Somozas en su propio terreno de juego El balón para la carrera de Jaime Y tiene que salir ahí Pablo al cruce Donde estaba la ficción del caudal Una posible falta No lo ve así No lo interpreta así El colegiado cántabro Y se da saque de puerta Da la sensación Para el cuadro de Stili En directo Que es Si traba al futbolista Le mete la rodilla Es falta Ahí vemos la acción entre Antonio López y Jaime Finalmente se ha saldado Con un saque de puerta Jugando en corto Precisamente para Antonio López Retrasando el esférico Para Mandalúnez No se complica la vida El balón arriba Al cielo de Mieres Intenta controlar Fran Núñez No lo puede hacer Pero si lo hace Keiko Ahí está la apertura Para la banda derecha Para Arkai De nuevo El dorsal número 2 Buscando la línea de fondo Puede buscar el balón Al primer paro El remate de cabeza Al segundo Llega Fran Núñez Desde la izquierda El disparo con la pierna Zurda Se pierde por línea de banda Pero otro acercamiento peligroso Del cuadro gallego Y otra vez Dando muchísimas facilidades Ahí vemos al portero Busman Que está teniendo Problemas en estos Inicios de partido Ahí vemos La internada Desde atrás de Isi Llegó con la pierna izquierda Pero Su disparo ni siquiera Salió por la línea de fondo Demasiado cruzado Juega el caudal Braulio de primera Para la carrera de Javi Sánchez No puede llegar Presión de la anunciata Retrasa Pablo Antas atrás para Fran No Levantando la cabeza El que fue la centro La pista El futbolista Ha retrasado su posición Para jugar en esa posición Del Líbero Estaban fuera de juego El dorsal número 9 Amaro Ahí vemos Al asistente Marcando Esa acción Esa posición Antirreglamentaria Juega Oscar Pérez Apertura a la banda derecha Para Castañón Ya en territorio gallego Tiene que retrasar el escérico Se replega muy bien El conjunto gallego Era lo que te iba a comentar Ahora mismo Se cierra muy bien No hay huecos Entre líneas Y luego aprovecha muy bien Las dos salidas por banda Tanto Inchi Como Como Arcaid Están siendo los protagonistas Del ataque Vamos a ver esta jugada Intentaba meter ese centro Pelayo Castañón Rechaza la defensa Del Audal En este caso Oscar Pérez Intentaba meter el balón Para Javi Sánchez Se pierde por línea De banda Será de nuevo Esféricos para el cuadro De Iván Ania Colo Buscando alternativa Con Anunciata de primeras De nuevo para Colo Levanta la cabeza Tiene que retrasar Para David González Que buena la acción técnica Del hoy dorsal número 8 Del caudal Tocando para Javi Sánchez Ahí está el capitán El balón Era muy buena la idea Demasiado largo Y complicada la jugada también No se entendió ahí Demasiado Yo creo que el movimiento También lo había iniciado Anunciata Pero demasiado largo Ese pase del capitán Al que vemos en pantalla Javi Sánchez Los al número 10 Ahí vemos la acción repetida Muy muy difícil Tal y como estaba Situado el Somozas Demasiada precisión La que se pedía ahí En ese envío Pero bueno Hay que intentarlo Y si no se intenta No se consigue Vuelve a jugar Javi Sánchez Retrasando el esférico Para David González Tocando para Jaime Estaba ahí Retrasando el esférico Para Oscar Pérez Se equivocó ahora Jaime Pero vuelve a recuperar El esférico Tocando para Colo Levanta la cabeza Puede mostrar el centro El balón al segundo palo Para Nadie Para Isi En este caso El lateral izquierdo Del Somozas Que vuelve a jugar el balón Metiendo el balón Para Arkaj Llegó desde atrás Con todo Cristian Cristian Y la jugada que Se salda con una falta En el centro del campo Para el conjunto Gallego Hoy vemos la acción repetida Llega con todo Cristian Si llega tarde Y la falta es clara Y la falta a favor Del cuadro de Stili Que vuelve a jugar Con mediación de Pablo Ahí está Frank Núñez Tiene que retrasar El esférico Precisamente Para la parte derecha Donde están teniendo Más problemas El caudal En esas internadas De Arkaj Que saca de banda Tocando atrás Tocando atrás para Pablo Pablo a su vez Para Amanda Lúñez El canserbero Vizcaíno Tocando para Antonio López Buena la presión Ahí de Jaime Intenta recuperar el balón Se equivoca En la salida Del esférico Y vuelve a recuperar El caudal Es anunciata Entre líneas Buena la presión De Pablo Antas Con falta El trabajo de Richard Ahí en el centro del campo Que es el que atesora Todo el juego Ayudándose con Con Oscar Pérez Y bueno pues Esperemos que Que David Empiece a entrar en juego Y es básico Tres hombres por delante De Oscar Y de David Pero mira Las imprecisiones Están procedidas Y les está costando Ahí Bueno pues Como comentábamos antes Tres jugadores Que estaban habitualmente En la alineación Normal Y bueno pues Quizás les esté costando Un poquitín Vamos a tener paciencia Que vayan pasando los minutos Que no se vuelva a producir El desajuste En la parada De Busman En la jugada De la parada De Busman Y a ver si podemos Entrar un poquitín En el juego Que hoy nos está costando Además de lo normal Estamos hablando De la baja de Saavedra También de Noel Alonso También de Richard Y como decíamos Defensa inédita Y además Con muchos jugadores Cambiando su posición natural Y que hablamos además De bajos muy importantes Lo estaba comentando Richard Saavedra Estamos hablando De la columna vertebral ¿No? Juega Busman Intentaba meter ese estrico Para Colo Demasiado largo Nos ha complicado La vida del portero alemán Vuelve a sacar Arcaiz De primeras Para Amaro Ahí está el delantero Centro del Somoza Recuperar Arcaiz Tocando en el centro del campo Precisamente para Baleato El cambio de orientación Para la izquierda Para Isi La pelea de Pelayo Castañón Zafa viene La primera marca Isi Y ha sacado la falta Ahora El conjunto de Stili Intenta sacar rápido Precisamente Pablo Antas Es Frank Guillén El que intentaba meter El esferico entre líneas O pasa Jugada Al contraataque Y ahora sí La primera cartulina amarilla Para el conjunto Del Somoza Por cortar ese contraataque La primera que va a ser Para Frank Nó El central Hoy actuando de líbero Sí Muy clara La primera cartulina amarilla Para Frank Nó Como decíamos anteriormente Un jugadorista que está jugando Como líbero En el centro de los tres centrales Que está poniendo El conjunto de Stili Para intentar Frenar esa Mala racha De seis partidos consecutivos Sin conocer la Victoria Tres Suma el caudal de Mieres Ahí está precisamente Cristian El cambio de orientación A la parte izquierda Para Colo De cabeza Y va a jugar con Javi Sánchez Saca como puede Ahí Frank Ojo ese balón De Super Y la cartulina amarilla La segunda del partido La primera para Un futbolista del Caudal Ahí entró con todo No hay duda Entró con todo Y muy peligrosa Peligrosa No sé si No lleva intención Por supuestísimo Pero bueno Peligrosísima Por la altura A la que va el pie La patada A la altura De la cabeza Del futbolista Del Somozas En una acción Donde el Delante del Somozas Estaba de espaldas A la portería Y tampoco conllevaba Demasiado peligro La cartulina amarilla De Super Que se ha jugado ahí Que fuese de otro color Que fuese naranjita Yendo a Colorado Él va a jugar El Somozas Juega Pablo Pablo de primeras Con la mano Que bien La acción para Arcaiz Por la banda derecha Sale supera el cruce Tiene que imponerse ahí El central sevillano Recuperando colo Para el centrocampista David González Lo pudo sacar El balón controlado Y será de nuevo Espérico para el Somozas Fuegar Arcaiz Con Amaro Vale Ato Intentaba jugar de nuevo Con el delantero Centro del Somozas Recupera Oscar Pérez Tocando para Jaime Ahí la presión del Somozas Ojo a la recuperación Del balón En la frontal del área Tiene que salir Pelayo Castañón Con todo Vuelve a recuperar Oscar Pérez En el centro del campo Juega Jaime Levanta la cabeza El balón entre líneas Para Braulio Intenta va a tocar ahí De primeras para Nunciata La afición del caudal Que pide una posible mano No la vio así El colegiado cántabro Pardeiro Puente Vuelve a jugar Desde atrás El central Jugando para Isi Tocando para Pablo Antas Ahí está el capitán Buena la presión De Oscar Pérez El espérico Que pega en el centro Campista del caudal Si se quejaba de falta Pero bueno No la podemos apreciar ahí Vamos a ver Ahora vemos la acción Vale Ahí un pequeño choque Es casi falta Pone las manos En el centro Campista del capitán Del conjunto Perrolano Y finalmente no ha señalado nada Será el nuevo saque de banda Ahí está Isi Hoy lateral izquierdo Del conjunto De Stili Vuelve a jugar Con Amaro Todos los balones Es la misma jugada Tanto por derecha Como por izquierda El apoyo Con el delantero centro Y devolución de primeras Para el carrilero Tanto para Isi En la banda izquierda Como para Arkait En la banda derecha Vuelve a jugar Manda Luniz Ahí está El guardameta Sin duda A pesar de tantos goles Como ha encajado De lo más destacado De lo que llevamos Superiores ya siempre Con Arkait El balón arriba Intentaba pelearla Intentamente Braulio Se escapaba Y el agarrón En este caso De Antonio Antonio López Que ve la segunda Cartulina amarilla De su equipo El central izquierdo Ya dos centrales Con cartulina amarilla Del Somozas Es bueno A ver si recuperamos El trabajo que hace Anunciata Jaime y Javi Sánchez De sacar a los centrales De esta zona Hacerles dudar Como en estas dos ocasiones Dos giros Son gente que vuelve muy bien Y los centrales Les cuesta Antonio Al número 5 Y a Frank Les está costando volver En esas jugadas De ecuadores Muy habilidosos Allá baja Jaime Con la pierna derecha El balón al frontal del área El esférico Que pegaba precisamente En Cristian No se la esperaba Eloy Central del caudal Y el balón Que se pierde por línea De fondo Será saque de puerta Para el Somozas Camino ya Del minuto 21 Hemos traspasado Esa barrera De los 20 minutos De momento Ninguna ocasión Para el caudal Una muy clara Para el Somozas Desbaratada Por un fenomenal Busman Pierna izquierda Antaluniz Balón Estando la divisoria De los dos terrenos de juego No llega ese balón Javi Sánchez Si lo hace Colo Se apoya principalmente En el capitán Tocando atrás Para David González El campeonato de Colo La pelea de Anunciata Pero es Antonio López Que se lleva el balón de cabeza Vuelve a tenerla David González Recupera el Somozas En fin de defensiva Pablo Balón arriba Para la carrera de Amaro Recupera super Ahí está el sevillano Tocando para Colo Levanta la cabeza Busca la carrera de Anunciata Demasiado 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 largo Ahí se lo decía Precisamente Javi Sánchez Aplaudía la intención Pero No fue buena la ejecución Vuelve a jugar Amaro Bodeado de futbolistas Se lleva al delantero centro Del Somozas Tiene que retrasar el esférico Para Pablo Ahí está Nubet para Alcancervero Para Mandalunin Ahí está el guardapena Vizcaíno Pierna izquierda El balón que lo intenta Recoger Pablo Andas Buena La presión de David González También de Oscar Pérez Recupera Cristian De primera Ahora sí Para Javi Sánchez Que buena se le queda atrás Recupera también El Somozas En línea defensiva Tiene el apoyo de Colo Prefiere el centro El segundo palo Con la pierna derecha Demasiado pasado No había nadie Se pierde por línea De bandas Es esférico Hay que buscar mucho También Así como Arcaiz Está haciendo mucho daño En ataque No es un defensa Javi tiene que buscar El uno contra uno Buscar Que este futbolista Que es delantero Que le defienda Le va a forzar A hacer muchas faltas laterales Incluso a ser superior En ese uno contra uno Hay que buscar al número dos O sea el número dos Arcaiz El carrilero de Iestro Del conjunto gallego Bueno El salto de David González Recupera Braulio Llega Y no sale Ese esférico Por línea de banda Javi Sánchez También la pelea de Arcaiz No señala absolutamente nada El colegiado Cántabro Vuelve a recuperar Pablo Levanta la cabeza El central Yesto del Somozas El balón Precisamente Estaba llegando para Amaro La presión ahí del caudal Y se da saque de banda Para el Somozas Bien otra vez El caudal parece que está empezando A presionar Los segundos balones Esos balones que se Buscan el apoyo Siempre estamos Estamos empezando a estar Ya un poquitín más encima de ellos A ver si Nos vamos acudiendo Bueno pues la sorpresa Esa presión Si la verdad que Nos está sorprendiendo también El Somozas Con el juego Juega ahí Si por la parte izquierda Intenta apoyarse Tiene que retrasar el esférico Para Pablo Ahí está el central Viestro Levanta la cabeza La carrera Buscando la espalda de Colo Pero ha estado muy bien Hoy lateral izquierdo Desde el Sporting Vuelve a jugar ahí Anunciando entre líneas En la parte izquierda Amaro Tiene que retrasar el esférico Para ayudar a sus compañeros Recuperar el esférico Pablo Antes Ahí está el capitán Justo en la línea Que divide Los dos terrenos de juego Atrás para Baleato Baleato para Antonio López Tiene que retrasar el esférico Para Fran No Tímida la presión Anunciata Ahora también va el cap Y Javi Sánchez De primeras Pablo con Baleato Aperto la banda izquierda Para Arcaes Se ha adelantado bien Colo Le adivinó la intención Pero no pudo hacerse con el balón Será saque de banda Para el cuadro de Stili Camino ya del minuto 24 La posesión en los últimos segundos Para el cuadro Gallego Vuelve a jugar Frank No Tocando para Antonio López Ojo que estos dos centrales Tienen ya cartulina amarilla Debería aprovecharlo el equipo De Iván Ania Que pide intensidad a los suyos Desde el banquillo Como siempre viviéndolo Muy intensamente El entrenador obetense Colocando a los suyos Ante ese balón Dividido arriba de Vandalunic El salto de Oscar Pérez Llegaba con todo Desde atrás Baleato Vuelve a saltar también ahí Yisi Y será Saque de banda para el Somozas Finalmente Si en este juego De En este juego aéreo Son superiores En altura Y bueno Lo estamos sufriendo ahora mismo O Aega O al menos lo intentaba Queco por la parte izquierda El saque de banda De nuevo será para el Somozas Juega Isi Buscando a los suyos Y hasta el movimiento Tanto de Queco como de Amaro Ahora cambia Y el saque da para Pablo Antas Recupera a Oscar Pérez En el centro del campo Como era la presión De Somozas Nada más que Pierden el balón Tres hombres sobre el esférico Están mucho más metidos En el partido Que el caudal En el día de hoy Buen cambio de orientación Se ha adelantado bien Colo Que yo creo que poco a poco Después de esos Dos o tres sustos Que tuvo en el inicio del partido Se ha sentado Y no le está dejando Tan libre A Kain Vuelve a jugar Pablo Ojo ese balón Que era un despeje Pero que terminó Casi siendo Un paso importante de gol No dudo a Guzman Porque veíamos Como el delantero Buscaba ahí El posible error del portero Quizás Sea el futbolista A destacar en el día de hoy Buzman Sin duda No solo por Bueno Por lo que aporta En defensa Haciendo casi de libre Sino por esa mano Prodigiosa Que sacó en el balón Dificilísimo Para un portero En el minuto 5 De la primera mitad Fantástica en la parada Que de momento Ha evitado que el marcador Se haya movido Juega por la parte derecha Es Castañón El lateral diestro Mierense Para la sección Que intentaba llegar Javi Sánchez Se quejaba Anunciata De un posible agarrón En el interior del área No ha señalado nada El colegiado Cantabro Ya sale por la parte izquierda Por la parte diestra El Somozas El balón de Arcais Para Gran Dúñez Que bien El corte del central sevillano Que sale con el balón Jugado Allá va el borsal número 4 La falta de la marca De uno y otro No señala Sí Ha señalado la falta Precisamente de Balealto En el centro del campo Vamos a ver la jugada Anterior del conjunto Mierense El balón Ahí protestaba Anunciata Pero Hay un agarrón previo Sí Pero bueno Luego suelta Picardía del central Desde Censa Ojo ese balón Y intenta Pasar un balón Alarguero Alarguero El caudal La ocasión más clara Para el conjunto Asturiano El saque de falta Que sorprendió Votado por Oscar Pérez Vamos a ver Porque Algunos aficionados Piden incluso Que a lo mejor Ha entrado ese esférico Sorprendió Al portero gallego Al portero vizcaíno Del cuadro gallego Y la ocasión más clara Del caudal En ese minuto 26 De la primera mitad Vuelve a jugar El cuadro bienense Por la parte diestra Ahí está Precisamente Castañón La lucha con Isi Será saque de falta Para el cuadro De Iván Ania Vamos a ver Repetido de nuevo La acción Ahí vemos a Oscar Pérez Con la pierna diestra Como Estuvo Y no No entró Parece que no entró Ahí Ojo ese balón Intentado llegar al balón Al punto de penalti Ha tenido que sacar La defensa del Somoza Son los mejores minutos De acoso y derribo Del conjunto Mirense Con esa Acción Con ese Balón al larguero Vemos la acción repetida Bota Parece que bota afuera Efectivamente Aquí lo vamos a ver más claro Sí porque además El caucho que sale Del sintético Del hermano Santuña Parece que ese balón No traspasó La línea de gol Sin duda Como decíamos La mejor ocasión Y lo necesitaba Sí Es una manera De meter Un poco de miedo En el cuerpo A la defensa del Somoza Muy listo Oscar Pérez Y lástima Lástima que no hubiese entrado Porque a pesar de quizás No estar gozando De buenas ocasiones Vamos a ver Cojo el balón Al punto de penalti Saca Pablo Antas Intenta llegar a Ikeko La velocidad también Y la presión De trajo Castellón No señala que buena La acción defensiva Del lateral Viesto del Caudal Ahí está El guirense El balón al primer palo El salto de la lucheta Tiene que sacar Atención a Javi Sánchez El balón es nuevo Para Braulio Continúa el peligro Sobre el portal De hecho Lojas El pasaje Esférico para Colo Vamos a ver La acción Intentaba Buscar la línea de fondo Tiene que represar El esférico para David González Levanta la cabeza Busca algún apoyo Lo encuentra en Colo Ya se ha replegado bien El Somozas Vuelve a encontrar A David González Con la pierna derecha Intenta mostrar Entre líneas Para Anunciata El balón A la frontal del área Intentaba llegar Braulio Saca la defensa Del Somozas Ha perdido La banda derecha De Oscar Pérez Se anima también La afición del hermano Santuña Vuelve a jugar Jaime Levanta la cabeza La presión de Pablo Antas Ojo a ese balón perdido No se puede perder Un balón ahí Ojo a ese balón perdido Vuelve a jugar Baleato Entre líneas para Pablo Antas Ojo a Maro De ante el centro Tiene el apoyo Por la parte izquierda De Isi Por la derecha De Fran Núñez Prefiere jugar Con el carrilero izquierdo Ha estado muy bien ahí La defensa del caudal Ha llegado Cristian Desde atrás Hay que tocar desde ahí No buscar siempre arriba Vamos a intentar Tener más paciencia Intenta jugar Braulio Precisamente con Anunciata Demasiado largo Se pierde por línea de banda Queremos a David Y a Oscar Que estén más juntos Que puedan combinar entre ellos Y ser un poco El hilo conductor del equipo No vamos a buscar siempre Línea directa Con Braulio y Anunciata De momento Las dos internadas De Pelayo Castañón Por la parte diestra El futbolista miedense De 22 años Han llevado cierto peligro Con esos dos centros Al primer palo Que finalmente Anunciata No pudo rematar Pero Por ahí se le pueden buscar También las cosquillas A Somo Efectivamente Son de la defensa Los tres centrales Son hombres muy corpulentos Hay poco Tenemos que hacer En balones largos Hay que llevar Bueno, Oscar Pérez La presión de Baleato Recupera Marol Delante de los centros Tiene el apoyo En la parte diestra Peligro En Fran Núñez Atención para la pierna Diestra El dorsal número 11 Abajo Buen Guzmán Acción rápida El contraataque Del Somoza Después de esa Pérdida de balón Del caudal Es donde está Teniendo más problemas Ojo a ese balón Es para Anunciata Estaba muy atento El guardameta Mandalunic Porque ese esférico Llevaba marchando De gol Ahí vemos La acción repetida Anterior de Fran Núñez Lentísimo Lentísimo Pudo haber hecho Pudo haber hecho Muchísimo más Por lo que desbarató La jugada Pero de nuevo Una pérdida de balón Del caudal En esa salida De esférico Están propiciando Los mejores acercamientos Del cuadro gallego Está muy lejos David Está muy lejos De Oscar Pérez Así es difícil Hay superioridad roja Vuelve a jugar Jaime Tocando de primeras Para David González Levanta la cabeza Busco el cambio De orientación A la parte izquierda Por ahí está Javi Sánchez Y es Arcaiz Para la línea defensiva El balón que ha presado El Storner Se equivoca el colegiado El Storner se lo está marcando Se equivoca el colegiado Porque el último en tocar Ha sido el carrilero diestro Arcaiz El torcer número 2 Del Somozas Y se ha equivocado En este caso El colegiado cántabro También el asistente En este caso De la otra banda Pues había tocado Y a Javi Sánchez Se dirigía precisamente Al lanzar el córner Al lanzar el córner Porque parecía bastante claro Que el último en tocar Había sido el Defensor del cuadro gallego Salta arriba a Maro Recupera a Fran Núñez Tiene que retrasar El esférico para Baleato El cambio de orientación A la parte izquierda Recupera Pelayo Castañón Bien Se va El lateral miedense Llegaba en la ayuda Pablo Artas Pero señala la primera falta De Isi El carrilero izquierdo De un momento Pedayo Castañón Que está dejando también Muy buenos momentos Sí Está siendo protagonista Por esa banda derecha Y creando situaciones A lo mejor no jugadas de peligro Pero sí situaciones de peligro Juega Óscar Pérez Toca para Colo Levanta la cabeza Atención El que intentaba Para Braulio Pregó En Fran Núñez El balón Manchamente Las manos del guardameta Pizcaíno del Somozas Camino ya del minuto 32 de partido De momento Caudal 0 Somozas 0 Una muy buena ocasión Para el cuadro gallego Otra gran oportunidad Para el caudal de Mieres Con ese lanzamiento De falta Sorpresivo y sorprendente De Óscar Pérez Vuelve a jugar Amaro El balón en la línea Se intenta llegar a Ikeko Muy atento Busman de nuevo Sí, siempre Él siempre está ahí Muy vigilante De lo que pueda pasar Ahí entre los centrales Como vemos ahí Yo creo que había Fuera de juego Pero bien Busco Posible fuera de juego En esa acción No obstante Desbarató el peligro El cáncerbero alemán Saque de banda Para el Somozas Ahí está Isi Llevemos también El banquillo Del cuadro vienense Sí, vemos Ahí Iván Iván no está Viendo muy Con muy buenos ojos Lo que está pasando hoy Y vamos a Armando Invernón También Que como decíamos Ha resentido Unas pequeñas molestias Que han tenido Después del partido Ante el Toledo Que volvió a jugar El defensa Del conjunto caudalista Que bueno El cambio de orientación Demasiado largo Para Jaime Se pierde por línea de banda Lo está intentando En este sentido Pero No está pudiendo el caudal Sí, no vemos A los futbolistas Contentos Y no están Sintiéndose ahí Pues Los últimos partidos De casa Sí se estaba combinando De otra manera Hoy Nos está costando Recuerden que en casa El caudal ha conseguido Una victoria Dos empates Y ha cosechado Una derrota La derrota La derrota Ante el Lealtad Por 0 a 1 Los empates Ante el Racing de Ferrol Y la Conferradina Y la victoria Ante los Asuna Promesas Vuelve a jugar El caudal entre línea Esa Luzziata Se apoya Hoy intentaba hacerlo En Colo Saca la defensa Del Somoza Se da saque de banda Para el cuadro De Iván Ania Ahí está Colo Tocando con Oscar Pérez La presión de Amaro Tiene que regresar El esferico El lateral zurdo Del caudal Para Super El sevillano Para Cristian Habitual lateral Diestro del conjunto De Iván Ania Hoy central diestro Por las numerosas bajas La retaguardia Miren Se intentaba jugar ahí Anunciata Era muy difícil Lo que quería hacer Jugar de primera Casi de espuela Con Braulio Si, era una jugada complicada Quizás Anunciata Tiene que bajar también Un poquitín Ahí entre líneas Se está metiendo también Muy arriba con Braulio Y eso nos está restando Protagonismo Ahí en el medio del campo Vemos siempre muy solos O a David O a Oscar Y los tres Están tirándose muy arriba Ahora mismo Mira, Jaime Anunciata Y Javi Sánchez Se están yendo muy arriba Quizás uno de los tres Tiene que bajar ahí A, no sé A ayudar un poquitín Y desde ahí Romper un poquitín el juego Juega el Somoza Es por la parte izquierda Es Keco Tocando para Fran Núñez Tiene que regresar El trico para Pablo Andas Intentaba jugar Para la parte diestra Ahí llegó Javi Sánchez Nos ha complicado la vida Sin contemplación Y el balón que sale Fuera del estadio De los hermanos Antuña Camino ya del minuto 35 Se va a cumplir En apenas 7 segundos Vuelve a jugar El Somoza En la parte izquierda Ahí está Keco Retrasando el esférico Para Isi La presión del caudal De la marca Isi Tocando de primeras a mano Precisamente para Keco Demasiado largo Ese pase del delantero Centro del Somoza Se da saque de banda Para el cuadro mierense Ponga Castañón Pide ayuda a los suyos No hay movimientos Lo intenta ahora Jaime Ahora se acercará bien Óscar Pérez Ahí está El medio centro Caudo lista Retras para Super Super al más A la izquierda para Colo Ya en territorio gallego Para Javi Sánchez Más ayudas Puede estar para Arcaiz Que no tiene ayuda En la defensiva Buscaba el uno contra uno Tiene que empezar El clico para Colo Recuperando a su vez Para Óscar Pérez Apertura a la banda izquierda Buena la acción Para anunciar Para el primer De Javi Sánchez Tiene que recuperar El exfutbolista Del Real Oviedo Vuelve a jugar Ahora Javi Sánchez Tocando para Colo En frente tiene a Fran Núñez Tiene que retrasar Para Super Ahora todo el caudal En territorio del Somoza Y el Somoza En su propio terreno de juego Los 22 futbolistas De los 21 futbolistas A excepción de Guzmán En la parte del campo Defendida por el Somoza Vuelve a jugar Cristian En el línas para Braulio Tiene que esa parte De la presión De dos hombres En este caso de Baleato Apertura la banda diestra Para Castañón Tocando para Jaime En la frontal del área chica Intentaba llegar Al esférico Javi Sánchez Se adelantó El portero del Somoza Que intenta montar El contraataque Amado para Fran Núñez La carrera Del dorsal número 11 Pero el colegiado Que señala La falta de Super Sobre Amado Sobre el delantero centro Del conjunto de Stili Y será saque de falta Para el cuadro gallego Y ojo que con un balón largo Que era una jugada de peligro El balón largo precisamente De Mandaluniz De Guardameta Vizcaíno Y se adelantó bien Amaro Marca la jugada Pablo Antas Ahí está Vemos el capitán Vemos la acción repetida Entre Super y Amaro Contestaba el central sevillano Que recuerden que ya tiene Carturina Amarilla Con una acción muy peligrosa Levantando la pierna Por encima de la cabeza Del contrario Deparado Pablo Antas También las torretas En la frontal del área Dos brazos arriba El capitán del conjunto Somozano Con la pierna izquierda La defensa muy adelantada Del caudal Muchos hombres también Por parte del cuadro de Stili Pierna izquierda El balón Segundo jugado El que se llegará 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 Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Señalado por el colegiado A distancias de su asistente Y era una acción ensayada Muy peligrosa Sí, una buena estrategia Juega el caudal Por mediación de Super Tocando para Colo Para Javi Sánchez Ahora muy lento El juego del caudal En la salida de balón Es difícil Sin ayudas Vuelvo a repetir No da nada El error defensivo de Super Acaba de dejar a mano En el uno contra uno Ante el portero alemán De nuevo guardó Fantásticamente bien El cancerbero caudalista De nuevo sin duda La acción muy meritoria De Guzman Para que no se mueva el marcador Sí, otra vez Protagonista Y otra vez Fallos ahí Vamos a ver Ya no es el fallo En el Fallo defensivo Es el fallo en la entrega No hay Hay una superioridad total Los tres jugadores Que están por detrás De Braulio en ataque No están ayudando para nada Aquí a Oscar y a David González Y eso se está notando Y tienen acumulación de jugadores En el centro del campo Y nos está costando Juega David González Los nueve Los diez futbolistas de campo De Somozas En su propio territorio También es muy difícil Buscar el espacio Y el balón Intentaba Meterlo A la frontal del área Ha metido el pie Y si Y el esférico que cae a las manos De ese hombre De Mandaluniz En el minuto 39 de partido La verdad que es sorprendente El Somozas Por lo bien ordenado Que está Por esa presión Que está haciendo Y las acciones ofensivas Que está teniendo Que han podido costarle Ya dos goles Al cuadro caudalista Y Es una respuesta clara A lo que comentábamos Al principio del partido Cuatro goles a favor Aquí estamos viendo el porqué Falta de definición Sí, sí, sí Total Total Pues Garcai Por la parte diestra Buena la ayuda defensiva De Javi Sánchez Tocando para Colo Levanta la cabeza No quiere complicarse la vida Ojo Con la pierna izquierda De nuevo Colo Intentaba meterle el esférico Para Anunciata Recupera a Javi Sánchez Buena la presión El capitán caudalista Intentaba en cambio de orientación Intenta llegar ahí Pelayo Castañón Ha señalado falta Sí La falta sobre el capitán caudalista Y le señala precisamente Javi Sánchez A Barreiro Puente Y pide también El respetable del hermano Santuña Un poco más de velocidad Al juego De su equipo Del caudal Sí, se están impacientando Y está claro Lo que está pasando Es que no hay precisión Y lo acabamos de ver ahora Lo acabamos de ver ahora mismo Nervios Es el paso del super para Cristian El mal control de Cristian Al que vemos en pantalla Ahí vemos la acción Va botando ese esférico Y se pierde por línea de banda Muchas imprecisiones en el caudal Además imprecisiones en la salida de balón Que es donde puede costar caro Sí, porque muchas de las ocasiones del Somoza Están produciéndose No por jugadas muy elaboradas Sino por fallos en la entrega Fallos de pases Que no son pases de seguridad Son pases peligrosos No sabemos lo que está pasando ahí Jaime y Pablo Antas Ahí la discusión entre el capitán del Somoza Y el centrocampista del caudal Tiene que intervenir el colegiado Pero parece que hay paz entre los dos jugadores Vuelve a jugar Castañón Intentando tocar para Anunciata Ahí va a ser el esférico El media punta del caudal El despeje de Antonio López Intenta que no salga por línea de fondo Sí, ha salido Será saque de esquina para el caudal Intentaba Frank no meter la cabeza Para que el esférico no saliera por línea de fondo Será saque de esquina para el cuadro de Iván Ania Ya sube Super Sube Cristian También Colo Se quedan atrás David González y Pelayo Castañón En la frontal del área Oscar Pérez Anunciata también Esperando el posible rechace Marcando la jugada de estrategia Mano izquierda arriba para Jaime Con la pierna derecha Bota el esférico al punto de penalti Salta hace tiempo Super Recupera ahí Oscar Pérez Donde están algunos futbolistas del Somoza Una posible falta de Oscar Pérez Pero no lo señala el colegiado Recupera el centrocampista para David González Retrasando más para Pusman La presión de Frank Núñez No se complica la vida del portero alemán El balón para la cabeza de Pablo Pues va a recuperar Valeato intentaba Meter ese esférico para El delantero centro Para Amaro Ahí vemos la acción repetida Algunos futbolistas del Somoza Que pedían falta en esa acción Y mucho menos la hubo Vuelve a jugar Super Retrasa el esférico para Pusman Pierna derecha El cambio de orientación para Jaime La toca de primera Que buena para Pelayo Castañón Ahí hay superioridad numérica Para el lateral diestro del conjunto Mierensi Pide algo más Pide la tarjeta amarilla Pero no se la va a mostrar De momento recuerden Dos centrales de los tres Con los que están jugando los Somoza Tienen cartón amarilla Fran no Y Andrés López Por parte del caudal La ha visto otro central Super El sevillano Después de una acción peligrosa Camino del minuto 43 Vamos a entrar en los dos últimos Esta primera mitad Haz lo que quiera descontar El colegiado Pardeiro Puente Vamos a ver si Jaime golpea preciso Hay que intentar no meter Que meter un balón con mucha intención Y no superan en centímetros Ahí está preparado Jaime Con la pierna diestra Las torretas del caudal En la frontal del área Saca también la defensa Para no molestar a su portero El Somoza Pierna derecha Es buena Intentaba sorprender a Mandaluni Tuvo que meter los puños Justo en la cepa del palo Para enviar ese balón a córner Nueva ocasión para el caudal Va a tener el saque de espina De nuevo el mismo protagonista Balón parado Ahí está Jaime Las torretas del caudal Que siguen en el interior del área El conjunto gallego Pierna derecha El balón al primer palo Saca de cabeza Pablo Antas Fran Núñez también En segunda instancia Recupera Amaro Ojo a contraataque del Somoza Puso la falta Sí, David Antes de que el Somoza Pudiese montar la contra Hizo una falta inteligente Ahí vemos la acción de la falta Como intenta sorprender Jaime Y en primera instancia Sí que había sorprendido Al guardameta Que esperaba el centro Pero rectificó muy bien Mandaluni Sí, Jaime ve que es complicado No tenemos quizás mucha altura Para disputar esos balones Ahí en el área Y busca con más intención Como en esta ocasión Tiro Un tiro abajo Fue Gaisi Tocando para Amaro Entre líneas El balón en profundidad Demasiado largo para El carril izquierdo Del conjunto gallego Será saque de puerta Para El caudal Deportivo Busman Mandando los ellos Hacia arriba Últimos 30 segundos De esta primera mitad Vamos a ver lo que Añade el colegiado cántabro Tampoco ha habido Muchas interrupciones Quizás un minuto Prácticamente nada Estamos ya Casi en Dos minutos de descuento Arriba el balón Intentaba ahí Anticiparse Se anuncia Tan recuperada En primera instancia David González Gol Ahora lo hace el Somoza No ha señalado Ni un segundo más Final de la primera mitad Cobles Con Sustos por parte del Somoza Sí La verdad que nos están sorprendiendo Hoy en el día de hoy Vemos un Un caudal Desdibujado Pues con ese Caudal Que esperemos que mejore En la segunda mitad De momento Final De los primeros 45 minutos Caudal Cero Somoza Cero Estamos aquí En TPA En directo Con toda la emoción De la segunda mitad Mínima pausa Y volvemos enseguida Ha hecho Sin tener un fútbol Exquisito Ha hecho su fútbol Sí Sí Y además Con cierta calidad En ciertos momentos No terminando Las jugadas Como él quisiera Como él quisiera Porque bueno Vimos que en las tres ocasiones Tanto Arcaez Como el delantero centro Y ¿Quién era el otro futbolista? Fran Núñez Pues Acaban las jugadas De forma Bueno Defectuosa Pero bien Pero bien Están tocando bien Están haciendo un fútbol En ocasiones directos Sabiendo Con veteranía Cuando hay que jugar el balón Y cuando no Y con poco Están siendo superiores Por lo menos En lo que vimos En los 45 primeros minutos Pues vamos a ver Lo que depara Esta segunda mitad Ahí vemos al trío arbitral Comandado por el colegiado cántabro Pardeiro Puente Parece que todo está dispuesto ya Sobre el terreno El juego del hermano Santuña Y un cambio de camiseta En este caso de Jaime Se la llevaba precisamente Félix Quero El futbolista Del conjunto Para Cristian Para Cristian Sí, efectivamente Era Cristian El hoy central Del conjunto De Iván Ania Después de las numerosas Bajas sobre todo En defensa Con Saavedra Sancionado Noel Alonso Con esa rotura En el esquivial Y también finalmente Armando Invernón Que no ha podido ser De la partida En ese lateral izquierdo También baja de última hora De Richard En el centro del campo Y parece que todo eso Conjuntado Está haciendo O lo está notando El cuadro mierense Va a comenzar La segunda mitad Del colegiado cántabro Y mira que esté Todo en perfectas condiciones La primera posesión Va a ser Para el cuadro gallego De Stili Y en estos momentos Indica El inicio De la segunda mitad A ver Ha pasado algo Que anunciata salía Antes de Antes de tiempo De que el balón Empiece a rodar Hay que repetir El saque inicial De nuevo Amaro El delantero centro Ahora sí Ya por iniciada La segunda mitad Del colegiado Vuelve a jugar Pablo antes Intentaba meter el estético Para Amaro Recupera Super El centro jugado Para el Portero alemán Busman De nuevo para el sevillano Levanta la cabeza Encuentra el apoyo De Colo Tocando para Oscar Pérez Retrasando de nuevo Para Super Esta su vez para Busman Levanta la cabeza Del portero alemán Encuentra el apoyo En la parte diestra De Jaime Intentaba Contratar el esférico Pero recupera Queco Pablo Andras Hacia atrás Para Antonio López Recuerden Cartulina amarilla También para Antonio López Y para el hombre Que tiene El esférico Frank No Jugando del libero Tocando para Pablo Entre El centro del campo Baleato De nuevo para Pablo Jugando para Frank No La presión adelantada En este caso De anunciata También de Jaime En el que retrasa el esférico Para Amanda Lúñiz El balón Arriba Al cielo de Mieres El salto de Super Tocando Ahora a la izquierda Para Javi Sánchez Tocando de su vez Para anunciata Intentaba contactar Precisamente de nuevo Con Javi Sánchez Con el capitán Saca la defensa De Somoza Recupera Super Tocando para Oscar Pérez Apertura la banda diesta Para Castañón Tocando el lateral diesta De nuevo para Oscar Pérez El cambio de orientación Bien para Javi Sánchez Se adelanta Pablo de cabeza Recupera Pablo Andras en el centro Del campo del Somoza Recupera Isi Que intentaba meter El esférico Con profundidad de demasiado largo Se pierde por línea de banda Será balón para el caudal Castañón Saque de banda Se mueve Jaime Tocando de primeras Precisamente para el hoy Lateral diestro Intentaba adelantarse Queco Recupera el balón El caudal Es de nuevo Castañón En la parte diestra Jugando El ayo Castañón Lajo El futbolista vienense De 22 años Segundo partido de la temporada De liga para él Intentaba contactar Braulio Está contactando mucho El equipo con Braulio No lo está encontrando Al delantero centro No, no Porque además Estamos abusando Demasiado en balones largos Y ahí bueno Pues poco tiene que hacer Braulio No es un futbolista rápido Quizás si los balones Llegan por abajo En otras condiciones Sería muchísimo más peligroso Juega Fran Núñez Ahí está el dos al número 11 Intentaba el disparo Al menos el amago Intentaba meter Precisamente para Arcaiz Ha sacado la defensa Del caudal Vuelve a recuperar el Somozas Pero pierde el balón Baleato El asa que de banda Para el caudal Sigue impreciso En estos dos minutos Y medio que llevamos Falto de De lo que estaba caracterizando El juego del caudal En Mieres Que era de mucho apoyo De siempre Dos, tres salidas Al poseedor del balón Ahora mismo Bueno, pues La gente se está mirando No hay ayudas Ahora mismo Mucha presión Del Somozas A ver si somos capaces A quitarnos Esa presión del cielo Juega Jaime Intentaba meter ese balón Entre centro Y Chut Finalmente A las manos De Mandaluniz El guarda meta Vizcaíno El Bilbaíno De 29 años Noveno partido Para él Como decía antes Cobles Uno de los futbolistas Del Somozas Que lo ha jugado Absolutamente todo Junto a Antonio López Junto a Pablo González Y junto a Arcaiz Los tres Hoy En la defensa titular Del conjunto Del Somozas Básicos Importantes En el equipo Además Como bien dices Gente experimentada Hay gente muy joven En este equipo Pero ellos Bueno Pues son No sé Un poco los pilares Los veteranos Del equipo Vuelve a jugar Ahí intentaba Al menos Braulio Se adelantó Frank no Intentaba meter el esférico A la espalda De la defensa del caudal Demasiado largo Para Frank Núñez El esférico es para Pusman Ahí está el portero alemán Tocando Para Christian Levanta la cabeza El hoy Central Del conjunto De Iván Ania De central a central Para Super Ahí está el sevillano Sale con el balón Jugado ante la presión Juzgado ante la presión de Amaro Apertura La banda izquierda Para Colo Ed Línez Para Anunciata Ahí conecta bien El futbolista canario Apertura La banda izquierda Por ahí Está Javi Sánchez El capitán del caudal Busca la ayuda Tiene ayuda defensiva Del Somozas Para dar y tomar La encuentra precisamente En Anunciata El campeonato Para Oscar Pérez Bajado Braulio En el punto de penal Y no la pudo enganchar El ex futbolista Del Atlético Zaragoza Entre otros equipos El delantero centro Chávez Feria Sin duda El caudal Ahí va David González En la ayuda defensiva Porque el contraataque Era muy peligroso Por parte de Iche Ahí vemos la acción repetida Cómo la ha quedado el balón Y no lo pudo enganchar El delantero centro Del caudal Sí, quiso golpear de primeras Lástima Porque esas jugadas Son jugadas Muy de este futbolista De aprovechar Esos balones Ahí en el área Juega Anunciata Ojo Y ya estamos viendo Ha soltado el brazo Y se encara ahí Con Pablo Antas El dorsal número 9 Del caudal Junto al dorsal 10 Del conjunto Gallego Pablo Antas Y Anunciata Que se han visto las caras En la falta del Centro campista Del cuadro gallego Y ha soltado el brazo Y también Anunciata El futbolista tiene fe Y vemos la acción repetida La acción Y cómo se revuelve También el dorsal Número 9 Del caudal Y es cuando también Se encara Pablo Antas En el capitán Del cuadro Del Somozas Ahí está super Ojo esa acción Ha tomado mucho riesgo El central Sí, la verdad que sí Ahora mismo se enfada Año porque Pedía más rapidez Ya que había superado Esa línea Jugaba O al menos lo intentaba Jaime El cambio de orientación Para Javi Sánchez Buena La presión Ahí del capitán Del caudal Puede robar El inférico Ante Arcaid Ese balón Que se va a perder Por línea Y dos jugadas Ya de Anunciata Que recoge Ahí entre líneas Y dos jugadas Ya con otra intención Anima El hermano Santuña Animando a su equipo Y pidiéndole también Un poco más Es verdad que en esta Segunda mitad El Somozas apenas Ha pisado El terreno de juego Del caudal Y sí está siendo El equipo miherense El cuadro que más Está acercando Todavía Sin demasiado peligro Pero Al portal Hoy defendido por Mandaluniz Vuelve a jugar El Somozas Parte diestra Para Frank Núñez Jugando con Amaro Se adelanta bien Colo recupera de nuevo La defensa del Somozas Atención a ese balón Filtrado a la espalda De la defensa del caudal Se adelantaba en primera distancia Super No lo pudo Controlar ese escérico Y será Saque de banda Para el Cuadro gallego Ahí vemos a varios Futbolistas del Caudal Calentando A Ronnie A Quero también Entre ellos Y es que las bajas Han hecho que Haya tenido que Tener una convocatoria De circunstancias Iban a Nia Imagino que sí Que el próximo En entrar en En el once Será Ronnie Sustituyendo un poco A Braulio Que hoy Bueno pues Está corriendo bastante Pero le está costando Entrar en juego Prácticamente No contacta Con los tres Que le hacen Digamos La ayuda A el medio cambio Falta favorable Ahora Alga Es complicado Cuando ya tienes La idea de la falta Nos sorprendió A todos ese balón Con rosca Superando el contrario Hay que disculpar Al árbitro En esta casa La acción Precisamente con Jaime Vuelve a tener el balón El Caudal Es super Ahí vemos la acción repetida Es verdad que le mete la mano Lo justo Y suficiente Para que el colegiado Interpretara eso como Falta Vuelve a jugar Colo Entre líneas Para Braulio Se equivoca Ahí el lateral Cerro del Caudal Juega de primeras El Somozas Ojo es estérico La carrera de Fran Núñez Por la parte diestra Ya tiene el interior del área Amaro y Aqueco Se suma también Pablo Andas El centro Primer palo Tiene que sacarlo de cabeza Colo Recupera Anunciata Entre líneas Intentaba el autopase Recupera ahí En línea extensiva Pablo Saque de banda Para el Somozas Contesta ahí también Iván Aña Llegó ahí el central Ahí vemos al entrenador Del conjunto Mierense La acción repetida Se parece que da Anunciata Sí, le dan la rodilla Anunciata En el último momento Y ahí protestaba también El banquillo Del Caudal En el que Interpretaban que Era el esférico Para el conjunto Mierense Ya tiene el balón Vuelve a jugar Antonio López Intentaba Recuperar ese balón Para el Somozas Lo hace Cristian Por parte del Caudal Tocando con Oscar Pérez Tiene que retrasar El esférico Para Busman Cambio de orientación A la parte izquierda Para Colo De primeras para Super La presión también De Amaro Que ya Y es normal Porque era imposible Aguantar Los 90 minutos Con esa presión Con el ritmo De presión De presión De la primera parte Hay que aprovechar también eso Ellos pueden pegar Un buen bajón físico Vuelve a jugar En la parte izquierda Javi Sánchez Tocando para Jaime Ahí está el 2 al número 7 Apertura Como podía Cobles Precisamente para Castañón Levanta la cabeza Para Braulio Fuera El remate de cabeza No era nada fácil Para el delantero Canario Que bien llegó desde atrás Y en un movimiento Nada nada fácil A punto de poner el primer Tanto para el caudal Parecía que tenía dominado La situación El cancerbero Del cuadro gallego Y quizás si estamos viendo Ahora eso Que los tres Que están por delante De Oscar Pérez Y de David Pues ya están bajando Un poquitín más A buscar balones Y ya se está Saliendo de otra manera Desde atrás Eso Unido a que ellos Van a bajar físicamente Bueno a ver si Nos ayuda A ponernos por delante En el partido Es importante Hay que salir De esa zona De abajo Juega por la parte diestra Ahora Somozas Es Fran Núñez Atención que tiene también El apoyo de Keiko El segundo Pablo Amaro En el primero Intenta la jugada Individual Fran Núñez Bien El repliegue ahora Del caudal Tiene que retrasar El estético El cuadro Somozano Tiene que Aún más para Pablo Antas Y ante Vitorio Gallego El capitán Del cuadro De Stili Tocando para Antonio López Pid ayuda a los suyos La encuentra en Isi El control demasiado largo Se pierde por línea de banda De una acción Que podía ser peligrosa La ha defendido francamente Bien el caudal Vuelve a jugar El Ayo Castañón En la parte diestra Ahí está el futbolista Miedense de 22 años Hoy lateral Derecho titular Entre las bajas Entre otros De Saavedra También de Invernón Que está en el banquillo Con esas molestias A las que hacíamos referencia Y como no De Noel Alonso Vuelve a jugar también Javi Sánchez Intentaba filtrar el pase Para Anunciata Reincorporar el técnico El balón A la espalda De la defensa del caudal Está muy atento Guzmán Demasiado largo José Balón para Fran Núñez Y ya saca el cuadro caudalista Por la parte izquierda Otro ritmo de partido ya Diferente la actitud De los jugadores del caudal Más metidos en el partido Y quizás Bueno Les hemos pasado Relevo a ellos Que están más imprecisos Sobre todo Sin tantas imprecisiones En la salida de balón Atrás Que tantos disgustos Costaron en la primera parte Claro Y de ellos De haber tenido Un poquito más de acierto Pues estaríamos hablando De que esta segunda parte Hubiese sido Muy difícil Para Cordal Mira Anunciata Bajando a recoger los balones Es algo que pedíamos Ahí está Anunciata Precisamente la apertura La banda Dista para Jaime Intenta el centro El penalti para Braulio Vuelve a recuperar Jaime En el centro de la área Puede marcar con la pierna izquierda El disparo A las manos De Magdalunis Pero de nuevo Otro acercamiento Del conjunto Mierense Es verdad Que está dando otra cara En la segunda mitad Y con muy poco Con muy poco Simplemente eso Con que haya más participación En el mediocampo Gente que Tenemos ahí Muchísima calidad Entre Jaime Y Anunciata Mucho trabajo Y calidad también Por parte de Javi Sánchez Que busquen esos balones Ahí Mira ahora Jaime Eso es Ahora sí Podemos jugar al fútbol Y dejando el carril Entero para Pelayo Castañón Precisamente El balo esférico El lateral diesto El torse al número 3 Puega ahí Pelayo Castañón Tocando precisamente De primera Para Anunciata Tocando para Jaime La movilidad también de Braullo Apertura la banda diesta Para Castañón Tiene enfrente a Isi El balón de nuevo Para Anunciata En el interior del área Intenta revolverse No puede con ese tacanazo Ahí está defendido Por Antonio López También llega la ayuda defensiva Isi Sigue con el estérico Anunciata Intentaba zafarse de la marca Ha sacado al menos El saque de banda Favorable al caudal Cuando ya se están produciendo Resultados definitivos En este grupo 1 De segunda división B Ahora mismo pasamos a repasarlos Porque algunos afectan Muy directamente al caudal También ese partido De lealtad Ojo a Castañón El balón que intentaba llegar Para Braulio Lo saca la defensa del Somozas Vuelve a recuperar el caudal Por mediación de Cristian Lo hace ahora el Somozas Vale Ato El balón para la carrera De Amaro Y muy bien Cristian Atrás para Busman Ojo que se ha podido complicar la vida El alemán Le pedía a Super Que se abriera Porque era imposible Darle el balón Juega Oscar Pérez Precisamente para el sevillano Ahí está el central Que tiene cartulina amarilla Vuelve a apoyarse En Oscar Pérez Haciendo las labores De tercer central Ahí está también El apoyo de David González Ahora vemos como Jaime Que pide a Cristian Que vaya saliendo Claro Es que complicado salir De estar atrás Vuelve a jugar Castañón Que buena La acción individual De lateral derecho Cuesta La acción también para Jaime De nuevo para Castañón Línea de contra el balón Al primer palo Saca con la pierna izquierda Antonio López Los aplausos del hermano Antonio Y vuelve a recuperar el caudal Es Jaime En la esquinita del área Tocando anunciata entre líneas Ya se da la vuelta Ojo que es muy peligroso El futbolista tiene el fe Intentaba mostrar El centro Será saque de esquina Para el cuadro de Iván Áña Y diría Miguel Que en estos 13 minutos y medio Que vamos Estamos haciendo muchísimo más fútbol Que en los 45 de la primera parte Los acercamientos Constantes del cuadro de Iván Áña Ahí está preparado Jaime Para ejecutar el saque de esquina Manda los suyos Manda Lúñez El balón al primer palo Intentaba meter la cabeza Abraullo saca la defensa Del Somoza Lo hace en segunda instancia Precisamente Pablo Anta Recupera Oscar Pérez Es el futbolista Tiene que regresar Está bien Ante la contestación del público Se está animando también La grada del hermano Santuña El cambio de orientación Saca de cabeza Y si toca David González De nuevo para Anunciata El balón puede ir para Jaime No llega ese estético Porque se adelanta Keiko Vuelve a recuperar Jaime Es Anunciata en la parte diestra Buscándole uno contra uno Tiene que retrasar de nuevo Para David González Apoyándose en corto con Jaime De primera intentaba meter el balón Para Braulio Recupera el Somoza Lo hace ahora Castañón De nuevo En este caso para Anunciata Jugando de extremo diestro Tiene que llegar a la ayuda defensiva Pablo Anta Será saque de banda Para el caudal Generando dudas Ahí entre líneas Anunciata Juega David González Intentaba meter de nuevo Para Pelayo Castañón Recupera el caudal Retrasando el esférico Ahora Cristian Levanta la cabeza Puede volver para David González No deja pasar el balón Para Castañón El balón al punto de penalti Para Braulio Ahí está la lucha del Canario Tiene que meter la cabeza Frank No El central del Somoza Llegaba ahí Si será saque de banda De nuevo para el cuadromierense Bueno pues vemos Mucho más protagonismo en Jaime Mucho más protagonismo en Anunciata Y mucho mejor el juego de David González Que está entrando muchísimo más en juego Lo que veíamos en la primera parte Ahora lo está consiguiendo Porque tiene facilidad Para dar un pase Para sacar un balón Que antes se nos antojaba difícil Y que llevaba los errores Que nos llevaron a casi encajar Tres goles en la primera parte Ha terminado el partido del Lealtad Cuarta derrota consecutiva Para el equipo de Villa Viciosa ha perdido En Pasarón Frente al Pontevedra Por tres goles a cero Cuarta derrota consecutiva Quinto partido El que no marca El equipo de Roberto Aguirre En un grupo uno de La segunda división B Donde el Racing de Ferrol Ha empatado con el Burgos a uno El Palencia ha empatado a cero Con Osasuna Promesas El Racing de Santander Ha vencido por dos goles a uno El Tudelano La Cultural Leonesa Ha ganado 0-4 Al Dijuelo Y ojo que la Randina Rival directo de estos dos equipos Tanto de Caudal como de Somoza Se ha ganado 4-0 al Corucho El Izarra ha empatado 1-1 Ante el Boiro Y solo queda este partido Que se está disputando En el hermano Santuña De momento con empate a cero En el marcador Camino ya del minuto 62 de partido Si, está claro que los equipos de arriba El Pontevedra Bueno, hoy en la Ponferradina Nos sorprendió con el Con la derrota que sufrió con el Con él, con él, con él, con él Intentaba jugar ahí Mutilvera Mutilvera El equipo Berciano Ahora mismo el Caudal Que con este punto Estaría fuera de los puestos de descenso José Balón Se endiablaba Metió hacia la portería de Busman Estaba muy atento El guardameta alemán Porque eso era un centro Un mal centro Que se acabó en un gran disparo En un gran disparo Y en una grandísima ocasión Juega Hay que tener cuidado con eso El cuadro de Stili Por la parte diestra Ahí está Arcaich Como ya no estamos nombrando Tanto futbolistas Que en la primera parte Eran capitales Para el cuadro del Somoza Es tipo Arcaich Tipo Amaro También al propio Frank Núñez O en la parte izquierda A Isi Porque es que el bajón físico Era casi ilógico La posición de los dos Tanto de Isi Como de Arcaich Es de estar físicamente Como una moto Como se suele decir Si se puede decir así De subir y bajar Y crear ocasiones Y luego defender el carril Ojo a ver Porque atacando Bueno Que no se puede notar Tanto para el equipo Pero sí defendiendo Lo que puede pasar Si esos dos hombres no defienden Es complicado para el equipo Juega por la parte de diestra Jaime Tocando para David González Levanta la cabeza El dorfón número 8 Sustituto y de Richard En el centro del campo Del conjunto Que es el balón para Brausio Mete la pierna Frank Núñez Ha señalado saque de puerta Saque de puerta Para el Somoza Se enfada Me da la sensación De que se equivoca El asistente Se enfada el delantero Braulio Vamos a ver la acción repetida Ahí Sí Sí Toca al final Braulio Daba la sensación En directo Daba el saque de esquina Pero efectivamente Acierta en este caso El colegiado a distancias De su asistente De momento Camino del minuto 64 de partido Caudal 0 Somoza 0 Ahora mismo Como decíamos El descenso directo Lo marca el Guijuelo Con 8 puntos Ahora mismo el caudal tendría 9 con este empate Por tanto Uno pone encima del descenso directo Y de esa promoción de descenso Que todavía es pronto para verla Sí Porque ahora Ahora Miguel Entramos en la fase Más espectacular del partido Ahora Es el momento en el que se deciden los partidos 26 minutos más Lo que quiere añadir El colegiado Cantabro El balón al punto de penalti Lo saca bien de cabeza Cristian La pelea también ahí Precisamente de Arcaiz Vuelve a recuperar En primera instancia El caudal Ojo No se entendieron Hay que hablar Oscar Pérez y Javi Sánchez Vuelve a recuperar Oscar Pérez De cabeza Recuperado Al menos lo intentaba En el centro del campo El caudal Esto parece un partido De tenis Nadie baja El más listo de la clase Con mucha calidad de anunciata Apoyándose precisamente Jaime levantando la cabeza Rodeado de futbolistas Del Somoza Se intentaba la apertura A la banda izquierda Para Javi Sánchez Más precisión ahí En ese último pase Hay que tranquilizarse Y dar bien el pase Era una ocasión muy clara En contra Vuelve a jugar el caudal Es Cristian Tiene el apoyo de Super A él va el balón A apertura a la banda izquierda Por ahí Está precisamente Jaime Tocando de primeras para David González Mucha movilidad de Jaime En esta segunda mitad De cabeza de primeras Precisamente para Javi Sánchez Ahí está Jaime Pensía que podía intentar El lanzamiento Intentaba también La jugada con anunciata Al final Se quedó Y no pudo descifrar Esa ocasión de peligro Recupera Castañón Tocando para Cristian Retrasando el esférico Para Busman Saca el balón El portero alemán Toca de primera anunciata Para David González A apertura a la banda izquierda Cambio de orientación Para Javi Sánchez Está bien situado Arcaiz El balón para Fran Núñez Controla bien el dorsal Número 11 del Somoza Retrasando el esférico Para Pablo Se apoya hasta su vez En Arcaiz La presión tímida De Javi Sánchez No se complica la vida En el carrilero diestro Del Somoza Y el balón Mansamente a los pies De Busman Vuelve a jugar el caudal Y bien ese pasito Adelante que dio el caudal Parece que bueno Ya estamos intentando Meterles ahí en su campo Y no salen ya Con tanta claridad Ni con tanta precisión Como la primera parte Juega Oscar Pérez Entre líneas para Jaime La presión de Pablo Andar Tiene que retrasar para David González Apertura para Colo Indica a los huellos también Iván Ania Ahí está Colo Intentado meter el balón En profundidad Para quién Para absolutamente nadie Y ese balón que va A los pies de Manda Luniz Cuando se va a producir El primer cambio en el caudal Ya está preparado Quero El futbolista asturiano En la banda Para saltar al terreno Del juego Y dar más mordiente arriba Previsiblemente sobre Sí, me imagino Que colocará a Javi Sánchez En la posición de Braulio Y a Quero Pues ahí con Con Anunciata Y Jaime Ojo ese balón de Busman La apertura La parte diestra Para Pelayo Castañón Recupera Evita que salga por línea De banda Tocando de nuevo Para Cristian Ojo que se puede complicar la vida La presión arriba Del Somozas El despejamiento Incluso de Super De cabeza Castañón Tocando para Jaime La ha sacado finalmente Muy bien el caudal Adicen a la carrera de Braulio Está muy bien Y muy atento Mandaluni Con la pierna izquierda No se complica la vida Ha tenido que saltar Salir De su posición más natural El saque de banda Para el caudal Cuando se va a producir ese cambio A saltar el dorsal Número 17 Como decían Pues no acertamos en este caso En este caso Hay un cambio de estructura Porque es un cambio netamente ofensivo Sí, va a dar mucho más protagonismo A Jaime ahí en la medular Con Oscar Pérez Y Quero, bueno Una posición más adelantada de Jaime Y también va a haber el primer cambio En el Somozas Se va a retirar Queiko con el dorsal Número 7 Y con el 15 Entra Javi Rami Y el primer cambio también en el Somozas Por tanto Dos primeras sustituciones del partido Ha entrado Feliz Quero Por tanto Jaime se pone con Oscar Pérez En el centro del campo Quero en la banda derecha En la izquierda Se queda Javi Sánchez De enganche Enunciante arriba Para el gol Braulio Desconocemos lo que le puede estar pasando a Rami O a muchísimos minutos jugados Cerca de 500 minutos jugados Posiblemente algún tiempo de lesión Ojo Ojo Se va a la mano Que le pone a la mano Gol 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 de Anunciata Se quedó el futbolista Canario Solo en el interior del área En el mano a mano Ante Mandalunis Aprovechó la ocasión Para poner el primer canto en el marcador Se viene arriba el hermano Santuña Marca el caudal Marca Anunciata Minuto 68 de partido Caudal 1 Somoz a 0 Y no sabemos como definir este gol La verdad Uff La acción de Encadenados dos errores En defensa Y Anunciata Bueno Que se lo estaba mereciendo En esta segunda parte Está siendo protagonista Junto con Jaime Teniendo los balones Ayudando a los dos del mediocampo Y estos dos hombres Pues se están llevando el equipo arriba Están intentando meter al Somozas En su campo Lo están consiguiendo Y a base de Bueno Pues de calidad Ahí lo tenemos Un gran premio La diferencia En este partido Está siendo sin duda La definición El aprovechamiento de los errores En la primera parte Los errores del caudal No los ha aprovechado el Somozas El primer error del Somozas Lo ha aprovechado Anunciata Para poner el primer gol En el marcador Del hermano Santuña En ese minuto 68 A partir de ahora Va a cambiar absolutamente El decorado de este encuentro Pues sí Vamos a ver si Yo imagino que Tendrá que cambiar algo más Dejarse a lo mejor De tres centrales ahí Volver a un sistema Un poquitín Más ofensivo Y buscar el empate No le sirve La falta Precisamente de Amaro El delantero centro del Somozas Que ha tenido un grave error defensivo Aprovechado por Anunciata En ese mano a mano Ese balón que Finalmente se encontró Después de dos errores consecutivos De los defensores del conjunto gallego Y Anunciata El jugador canario Que le pone El segundo gol En esta temporada Para él En los nueve partidos Que lleva disputados Los nueve como titular Pieza clave sin duda Para Iván Aña En este caudal deportivo de Mieres Sin duda este año Nos está sorprendiendo Siendo protagonista Bueno por lo menos En los partidos Que estamos viendo aquí Mieres Protagonista absoluto Haciendo dudar muchísimo A sus rivales Un jugador que vuelve muy rápido Y es importantísimo Bueno juega precisamente Anunciata Recuperando para Colo El despeje para la pelea de Braulio El salto No pudo contactar el futbolista canario Se pierde por línea de banda Cuando se va a producir La tercera sustitución Del partido La segunda Por parte del Somozas Está preparado Con el dorsal número 16 Pedrosa Y se retira El dorsal número 8 Valeato Si es Pedrosa es otro delantero Como decíamos Bueno pues buscará un poquitín más De De mordiente arriba Daniel Pedrosa Loureiro El futbolista de Rivadeo De 20 años El sexto partido para él Ha jugado 3 como titular Todavía no sabe lo que es marcar esta temporada Y esperemos que no sepa En el día de hoy Esperemos que no se estrene En el hermano Santuña Y vemos la posición ya precisamente de Pedrosa Vuelve a recuperar el caudal De cabeza Fran No Recupera Oscar Pérez El esférico para la carrera Precisamente de Félix Quero Tiene que saltar Antonio López Recupera el Somozas En línea defensiva Jugando para Pablo Levanta la cabeza La presión de Anunciata Un defecto Porque el balón No ha podido ser el peor Del central Pablo Y ahí vemos a Stili El entrenador del Somozas Intentando animar a los suyos Juega Colo Colo de primera para Anunciata Están todas En esta segunda mitad Anunciata están todas Y si no está Anunciata está Jaime Es verdad que Cuando han entrado En funcionamiento Los dos hombres de más calidad Este Caudal Anunciata y Jaime Pues el equipo lo ha notado Y mucho en esta segunda mitad Y lo está notando Camino ya del minuto 28 De este segundo acto Caudal 1 Somozas 0 Victoria importantísima Que pondría con 11 puntos al El cuadro de Iván Ania Ahora mismo incluso superando La lealtad de Villaviciosa Por la diferencia de goles Saca el Somozas de cabeza Con medición de Pablo Tiene reacción de momento El cuadro gallego Y el Caudal sigue con ese ritmo Que ha marcado en esta segunda mitad Sí De momento le está viniendo Francamente bien Se está viendo eso Que el Somozas Ya no va con la misma frescura Ni a atacar Ni a defender O sea Ni Lisi Ni Arcaid Por la otra banda Están siendo tan incisivos Amigo Hay que estar abajo Y cuesta mucho Subir Bajar Esa banda Y estar frescos Para Para atacar O sea que de esquina Favorable al Caudal Ahí está preparado Jaime Mandando los suyos O mejor dicho Mirando que los suyos Estén bien Colocados Manda Lúñiz Ahí vemos precisamente La situación de Tanto los defensores Como los atacantes Mierenses Jaime preparado Ahora sí ordenando los suyos El portero Del Somozas El balón al primer palo Saca la defensa Del conjunto gallego Vuelve a recuperar Oscar Pérez Apertura A parte diestra Para de nuevo Jaime Bueno el recorte Ahora con la pierna izquierda El balón al segundo palo Que intenta llegar para Braulio La deja cerco el pecho Demasiado corta Ahora la llegada Precisamente de Cristian Que bien ha estado ahí El defensor del Caudal Ojo de atención A la jugada de peligro De nuevo Cristian Tocando en la frontal de área Para Braulio Con la pierna izquierda Gol, 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 gol Gol, gol Gol, gol Del Caudal Gol bajo de Braulio Gol El corte majestuoso De balón de Cristian Se la dejó precisamente Al delantero Canario En la frontal del área Se la acomodó Para sacar el zapatazo Y toda su calidad Y quitar las telarañas De la portería Defendida por Vandaluniz Marca el Caudal Marca Braulio Minuto 74 de partido Caudal 2 Caudal 2 Somoz Antuña no es para menos Y la moral que va a aportar ahora Para afrontar estos últimos 15 minutos El futbolista que ya suma dos goles esta temporada Dos partidos dos goles Dos partidos dos goles Ahora Ahora se va Anunciata Se va Anunciata Con el 2 al número 9 Iván Clar Con el 2 al número 14 Iván Fernández Segundo cambio En el conjunto De Iván Ania Se va uno de los autores Uno de los goleadores De la tarde de hoy El hermano Santuña Buena segunda mitad Para Anunciata El futbolista canario El Santuña De Pelayo Castañón Vamos Vamos Aca Blanco Venga Aca Blanco Falta del atacante Falta del atacante Del conjunto gallego Buada extraña Estaban pidiendo los futbolistas Del Somozas Un posible penalti Y es verdad que en primera instancia El colegiado señaló Pero no había señalado Que Habíamos la acción repetida Dejó pasar el balón Y después el colegiado señaló Pero mantuvo la incertidumbre Durante unos segundos Y de ahí las protestas De los futbolistas Del Somozas Sigo pensando Que fue una jugada Bastante complicada De ver Bien 2 a 0 Miguel Tranquilidad ¿Quién lo iba a pensar? Después de la primera parte Difícil pensarlo Que se iba a estar A falta de Trece minutos Y veinte segundos Con esa tranquilidad Que está teniendo ahora El caudal Ojo al esférico Que intentaba Llegar a la espalda De la defensa Del caudal Y siempre Siempre se pide Un pasito adelante Pero en este caso Solamente pedimos Un paso atrás De dos futbolistas Y con eso Tanto Jaime Como anunciata Fueron protagonistas De que el equipo Llegará Crear ocasiones Y estuviese Ahora mismo Por delante Dar un pasito Atrás De dos jugadores Para dar Varios Efectivamente Y bien dados Y bien dados Ojo del que Iván Fernández Intentaba meterse Entre líneas Vuelve a recuperarse En el centro del campo Apertura La banda derecha Saca los aplausos También del respetable El hermano Santuña Ahí está Kero El balón al punto de final Intentaba llegar a Claudio Es el equipo Que le llega precisamente A Javi Sánchez Intentaba Y el remate Era muy difícil Muy complicado El balón muy alto La saque de puerta Para el cuadro gallego Se va a producir El tercer cambio Del cuadro mielense Va a entrar Rony Se retira Braulio En este caso No va a haber cambio De esquema Delantero por delantero Los aplausos De los hermanos Santuña Se han retirado Entonces ya Los dos goleadores De la tarde de hoy Golazo sin duda El marcado por Braulio En el minuto 74 De partido Y ahora Rony Bueno pues hacer Su trabajo Que es un trabajo Formidable Desgaste Trabajo de presión Sobre los dos centrales En este caso tres Y bueno A ver si tiene también El premio del gol Alto poderoso De Óscar Pérez Ahí está la carrera Y el gas fresco Rony Lo tienes La pelea de Rony En el interior Ya tiene que regresar El esférico Precisamente para Iván Fernández Ha señalado la falta Ha señalado la falta Muy blanditos Muy blanditos Los dos centrales En esta segunda parte Ahí vemos la La acción Ahí vemos la acción repetida Y se podía Incluso señalar el penalti Iba agarrando A Rony Y la acción posterior La falta sobre Iván Fernández En esa pelea De Rony Y ojo el golpe De Jaime Que nos va a sorprender Puede ser importante La jugada A balón parado Para el caudal Marcando la distancia Perceptiva El colegiado cántabro Vardeiro Puente Preparado A escasos Dos, tres metros De la frontal Del área Jaime Con la pierna diestra Mirando al colegiado Que indique Para lanzar Con la pierna diestra Abajo Bien Andaluni Muy bien el portero Porque ahí Si dejas flotar el balón Además en esta superficie Más bote El bote es todavía más vivo Más brusco Juega En la parte diestra El Somoza Samaro Retrasando el esférico Para Arcai A su vez para Pablo La presión de Rony Tiene que rastrear el esférico Para Frank No El cambio de orientación Para Isis Se adelanta Castañeda Con la cabeza Buen partido Del hoy lateral Diestro del conjunto Mierense Sin cometer errores Cuando muy práctico Buscando siempre Un pase fácil Y cerrando muy bien En defensa Perfecto El trabajo de Chau Segundo partido para él Se va a retirar Aron En el dorsal número 9 Y en este caso Va a entrar el El futbolista Iván Pérez Dorsal número 14 En este caso también Otro Futbolista Para buscar mordiente Arriba Iván Pérez Noveno partido Para él Dos Lo ha hecho Como titular El futbolista Que ha sustituido En este caso Al delantero Amaro Juega O al menos Lo intentaba Vamos Una duda Ahí está la pelea De Ronnie También intentaba llegar A la ayuda defensiva Quero Recupera precisamente El futbolista De San Román Intentaba tocar de primeras Tocando para Ronnie De nuevo para Iván Fernández En la frontal del área Tiene que retrasar el esférico De nuevo para Quero Apoyándose en el torsal número 14 Para Iván Levanta la cabeza Tiene todo el tiempo El punto del caudal No se debe precipitar Vuelve a jugar Iván El balón al punto de penalti Saca la defensa del Somozas La presión de Jaime Saca para la parte diestra Para Arca Ahí está la carrera Del carrilero Diestro del Somozas Intentando Y bien Busman Para Fran Núñez Que bien Busman Atento al portero alemán Porque conllevaba Muchos peligros esférico Sí, pero Ya estaba viendo La posibilidad De De la necesidad Que saliese Así Perfecto Perfecto en la ejecución Muy bien en la distancia Perfecto Hemos entrado En los últimos 10 minutos De partido Camino ya del minuto 82 De momento Vence por dos goles A cero el caudal Los tantos en la segunda parte De Anunciata Y de Braulio Ninguno de los dos Ya está en el terreno de juego Vuelve a jugar El Somozas Sisi Tocando precisamente Para Antonio López La presión de Roni También llega la ayuda Defensiva a Kero Se ha apoyado precisamente En Iván Pérez El balón Que bueno El esférico metido Precisamente por el mago Bien super Ayudando Bien super El control Imponente El central sevillano Para quitar el balón A Pedrosa Ese balón era Francamente Bueno El metido por Iván Pérez Y vemos como Cristian Agradece La ayuda De Super Por detrás Vuelve a jugar Y si Tocando para Pedrosa La ayuda defensiva De Oscar Pérez Tiene que regresar El esférico Para Pablo Antas Jugando en el centro Del campo Para Javi Rami Retrasar el esférico Para Antonio López Y aún más Y aún más para su portero Para Amanda Lúñez Vierna izquierda Arriba El cielo de Mieres Ahí está el salto De Pedrosa Se adelanta bien Cristian Aunque Si aún el cologeado Ha sido falta Me da la sensación Que no Pero bueno Vino ya del minuto 83 De encuentro Pasan los minutos Muy favorablemente Al caudal Que como decíamos Se va a plantar Con 11 puntos La mitad De la clasificación Subir hasta la décima plaza Por encima del Lealtad Y como decíamos Anteriormente Hoy ha caído Derrotado Ante el Pontevedra Cuatro derrotas Consecutivas Cinco partidos Sin marcar un gol Ojo Es el esférico Del interior del área Ha metido Prodiciosamente En la cabeza Jaime Se da saque De esquina Para el cuadro Del Somozas Ahí va Iban Pérez Y Jaime en todas En ataque En defensa Está siendo protagonista Absoluto del partido Algo Bueno pues Algo vería Iban Bajar un poquitín A esos dos jugadores Ahí Y asentar el equipo A base de Tener posibilidades De juego Ahí está Iban Pérez Con la pierna izquierda Marcando la jugada De estrategia Ojo también Los futbolistas Que tienen Mucha altura Intentaba llegar Desde atrás Especialmente Pedrosa Y protagonista también Este hombre Este hombre Bueno pues Con sus dos intervenciones Tres intervenciones Esa primera parte Metió al equipo En el partido Hoy se ha vuelto A reencontrar Con la titularidad Del portero alemán Después de cumplir sanción La pasada jornada Liguera Y después de que Fuera Chechu El portero elegido Para jugar Ante el Toledo El pasado miércoles En la eliminatoria De la copa De su majestad El rey Vuelve a jugar Jaime En el centro del campo Tranquilidad absoluta En el equipo De Iván Aña También El bajón físico Lógico Del Somozas Que no ha dado Ese pasito más Adelante Después de los tantos Y está con Con la misma tesitura Que en la primera mitad Es decir No ha cambiado Nada Nada al esquema No Pero con Ni las intenciones Pero con la diferencia De que ahora Las incorporaciones Por banda Ya no existen Entonces el equipo Está muerto Ahí está cerrando Arcae Ante la llegada Precisamente de Kero Tiene que Quitarse el balón De encima El Cancerbero El Carrilero Diestro Del conjunto gallego Será saque de banda Para el cuadro De Stili Que ha pegado Ese balón En Kero Vuelve a recuperar Precisamente Iván Recuperando atrás Para Heide Heide Para Busman Ahí está el portero alemán Pedro Solluz Ese hacia arriba El pelotazo arriba El cielo de Mieres Ahí está la pelea de Roni El salto con Pablo Vuelve a recuperar ahí El exfutbolista Era Javi Sánchez Sí Era Javi Sánchez Especialmente ahora Roni En la frontal de área De que puede marcar Mi disparo Con la pierna lista Demasiado cruzado El balón Demasiado cruzado Sobre el portal De ese hombre Sobre Mandaluniz Sí Golpea un poquitín Defectuoso Pero bueno La jugada se termina Y mira Podemos otra vez Volver a iniciar Un poco de presión Vuelve a jugar El Somozas En el centro del campo Ahí está Javi Rami Jugando Ante la presión De Oscar Pérez Pablo Antas Apertura a la banda izquierda Vuelve a jugar Antonio López Tocando para Isi En la parte izquierda Con la presión Precisamente de Castañón Intenta jugar de primera Para Iván Pérez La presión también de Cristian Tiene que replegar el caudal Porque te está dejando Un hueco importante En el centro de Isi Que puede ser El primer canto del Somozas Bien Super Se cruzó ante el pase de la muerte El carrilero Zurdo Isi En esta segunda parte También Providencial Super Sí, Pelayo ahora levantado la mano Pidiendo fuera de juego Pero hay que seguir Hay que correr Vuelve a jugar precisamente Rami Atención Segundo palo Para Fran Núñez Intentablemente Retacón para Isi Intentable que se queda Solante Busman Que bien Ha rectificado El portero alemán Porque había salido En el primer regate Sí, muy rápido Muy rápido Isi Pero se quedó Pero se quedó el balón Atrás Y rectificó Y reaccionó muy rápidamente El portero alemán Tenemos la acción repetida La deja Fran Núñez Con la suela del pie Sí, ya la primera le toca el balón Muy acertado Busman hoy Vuelve a jugar el caudal Pelayo Castañón Tocando para Busman El cambio de orientación Que intentaba meter para La parte izquierda para Quero Mucha movilidad ahora también En los futbolistas de banda Tanto Iván como Quero Cambiando continuamente Las posiciones Vuelve a jugar Pablo Antas Trang no La presión de Roni Ahora es la presión de Iván En la parte izquierda Antonio López Jugando para Iván Pérez Cruzando la divisoria De los dos terrenos de juego Cambio de orientación Para la carrera de Arcaid Ahí está El dorsal número 2 En frente tiene a Colo Busca el recorte Bien Colo En la ayuda de la intensiva Fantástico Y sin complicarse la vida Sí, restan 4 o 3 minutos Y bueno Ahora mismo Sería importante Defender fuerte Y no cometer ningún error Estamos volviendo otra vez A perder la posición del balón Y esto está Bueno Dándoles un poquitín de empuje a ellos Hay que intentar matar el partido Quedan dos minutos y medio Y cerrar el partido Con una nueva victoria Mieres Importantísima Intentaba meter ese espíritu Javi Rami Pero finalmente Se pierde por línea De fondo se da Saque de puerta Que va a ejecutar ese hombre Guzman George Guzman Camino del minuto 88 Quedan dos minutos 15 segundos Más el tiempo añadido que quiera Alargar el colegiado Cántabro Pardeiro Puente Se han hecho las 6 sustituciones En esta segunda mitad Entre 2-3 minutos Será lo que alarga el colegiado Pardeiro Puente Juega el caudal Paz izquierda Felsquero Ahí está la presión de Arcaid Ha salido ese espérico Cuando nos lo entiende Sí El colegiado a distancias De su asistente Ojo que ha quedado ahí Precisamente Quero tendido Sobre el terreno del juego Parece que se puede reincorporar Ligeramente cojeando En esa acción Vamos a ver si ha salido No ha protestado demasiado El futbolista asturiano Que ya se reincorpora Sin ningún tipo de problema Recupera Jaime En el centro del campo Ahí está Tocando precisamente Para Javi Sánchez Recupera a Somozas En el centro del campo Javi Rami Apertura la banda izquierda Para Iván Pérez Llega la ayuda defensiva También Iván Continúa el 2-14 del Somozas Recuperando y retrasando El esférico Para Pablo Antas Tocando a su vez Para Antonio López Ahí está el central Es el centro y lateral Zurdo Más detrás En el esférico En procedida para Issy Que dice Issy Que ya no puede más Y es que es normal Porque No, no Es que es una paliza física La paliza vamos Monumental Y vamos a entrar En el último minuto De partido Más lo que quiere añadir El colegiado A Udaldo Somozas 0 Victoria que puede ser Importantísima Para el cuadro de Iván Área Que se sigue haciendo fuerte En casa Y que además Cierra una racha De tres partidos Sin conocer la victoria Lo cual es muy importante Juega Antonio López De cabeza Poderoso en el salto Ahí está también Oscar Pérez Llegando desde atrás Ha metido el codo Se enfada De Javi Rami Y el colegiado Que señala la cartulina La falta Que no la cartulina Hay una relación repetida Sí, va con el brazo Por delante Se enfadó de ahí Por eso El centrocampista Del conjunto gallego Javi Rami El fútbolista de Pinefar Comodoro Scense Iván Pérez El balón arriba Para Pedrosa Poderoso Súper Llega ese balón Sin problemas Para Busman Que se echa al suelo Para También arañar segundos Porque ya hemos llegado Al minuto 90 De partido Lo que quiere añadir El colegiado Parece que los tres puntos Cobles se van a quedar En Mieres Y es algo muy importante Es algo importante Lo comentabas tú Es un equipo Que hablábamos Que va a luchar Por la permanencia El caudal Su objetivo Es estar ahí también Luchar Porque están En la mitad De la tabla En la zona tranquila Y los tres puntos De hoy Moralmente Nos vienen fenomenal Y bueno En la tabla Pues lo mismo Para volver otra vez A la senda Del triunfo Y de la tranquilidad Ahora ya no tenemos La copa del rey Hay que fijarse Solamente en lo que tenemos En la liga regular Y a trabajar Guardar Y bueno Pues recuperar Todos los efectivos Para estar 100% Intentaba jugar ahí El Somoza Por mediación de Isi Bien Pelayo Conjurando el peligro Pelayo Castañón Tocando para Jaime Es equivocado El centrocampista Obetense Vuelve a recuperar El Somoza En la salida De balón Para Pablo Antas Tocando para Antonio López La presión De Iván Recupera para Isi Tocando para Rami La presión ahora De Oscar Pérez Bueno Movimiento del centrocampista Ostense El cambio de orientación Se va a perder Por línea de fondo Será saque de puerta Para el caudal Hay problemas físicos también Para el conjunto miherense Oscar Pérez Hay que Hay que Tiene algún tipo de calambre Muy bueno El trabajo del caudal En esta segunda mitad Sí El cambio De hecho El triunfo Se ve un cambio de actitud Un cambio de De ver el fútbol Imagino que Iba Gania Corregió esa situación Porque en la primera parte Prácticamente No hubo Una jugada Donde dijeras Oye Pues hubo 3-4 pases Nada Imposible Fallos Errores Gracias a Dios Que el equipo gallego No aprovechó Esas 3 ocasiones Clarísimas Que tuvo la primera parte Y gracias a eso Bueno pues Y al cambio de actitud El bajón físico Del equipo gallego Bueno pues Podemos hablar De una nueva Victoria del caudal Y no era fácil Por las bajas Con las que Llegaba El caudal Después de una semana Muy ajetreada También con un viaje a Toledo Con ese partido intenso En el salto del caballo Sí donde pones Unas ilusiones Y bueno Y un desgaste Y un desgaste Claro Sí, sí, sí Eso está claro Entonces bueno Pues hoy El fútbol es así Es un sube y baja Emociones Tan pronto estás arriba Como estás abajo Y bueno Pues esto nos vuelve A poner otra vez En lo que te comentaba Antes En la senda Del triunfo Y de la tranquilidad Un caudal Que va a terminar La jornada En décima posición Justo por encima Del lealtad de Villaviciosa Que recuerden Hoy ha perdido Frente al Ponte Vedra Ambos conjuntos asturianos Se van a quedar Con 11 puntos En la mitad De la clasificación Décimo el caudal Que va a tener Una renta De una diferencia De goles De menos uno Y el lealtad Que se queda Con menos tres En la undécima posición De momento Buena temporada Para los dos conjuntos asturianos Ojalá Puedan quedar En esa posición Cuando finalice El partido Final a los 93 minutos De encuentro Entre el caudal Y el Somozas Gracias Pobles Lo mejor La victoria En la segunda parte Por supuestísimo Y bueno La satisfacción De los tres puntos Sin duda La satisfacción De los tres puntos Que se quedan En Mieres Después de esa victoria Con los dos tantos Del caudal En la segunda parte De Anunciata De Anunciata De Anunciata De Anunciata